El día de mañana en el amor no tiene receta miraremos un capítulo bastante interesante un capítulo en el cual nuestra querida Ginebra estará investigando respecto si Samara la hija de ésta está viva y a la vez estará diciéndole a Fermín que si éste llega a mentirle pues Fermín va a pagar con su propia vida y que al parecer Fermín nuevamente va a delatar a su propia hija con tal de salvar su propio pellejo en donde Samara será entregada con Ginebra pero para todos y mala noticia es que Ginebra seguirá siendo la misma de antes tratarla mal, maltratarla ya que no podrá desaparecerla al instante para no levantar sospechas sino que quedaría un tiempo Ginebra y Samara juntas pero ésta seguiría sufriendo los abusos de su madre así que dicho capítulo será bastante interesante recuerda suscribirte a tu telenovela día a día